Mi nombre es Juan Pablo Fernández Meneses, yo soy el director de franquicia de Arbis, de Grupo GPM. ¿Y qué es lo que podemos encontrar acá en Arbis que hace distinto, digamos, de cualquier hamburguesa? Aquí lo que nos diferencia de todas las demás marcas es que vendemos algo diferente. Somos una marca que sale de lo tradicional, contamos con varias carnes de altísima calidad, como el pavo, el cordero, el raw beef, el pulled pork, el pork belly, el brisket y evidentemente igual un pollo de una excelente calidad. ¿Y por qué llegaron tan tarde, digamos, a Puebla? Ya habían, bueno, ya estaban en el país, pero los conocemos por Ciudad de México, ¿por qué apenas a Puebla? Pues bueno, aquí el tema es que, pues obviamente después de la salida de Arbis hace muchísimo tiempo aquí en México, la marca todavía no había sido tan explotada como debió haber sido en su momento. Después de que el grupo, un grupo que se llama Inspired Brands, adquirió la marca Arbis, le hicieron una reingeniería total, increíble, que es lo que está colocando Arbis entre las mejores marcas de comida rápida de Estados Unidos. Y pues bueno, evidentemente eso es lo que a uno le llama la atención como inversionista, es ver la gran calidad de productos que tiene la gran marca que han logrado hacer. ¿Cuántas franquicias van a abrir? Decían por ahí que también estaban interesados en Veracruz. Pues Puebla es un mercado, digamos, también complicado, ¿cómo lo ven? Pues sí, así es. Nosotros estamos pensando abrir mínimo 5 en la Ciudad de Puebla. No, la siguiente es en la Ciudad de Veracruz, en el Boulevard Luis Cortines, ahí estamos a segunda ubicación. Y pues obviamente creemos que Puebla es un mercado difícil, pero creemos que junto con la marca y los productos y lo que tenemos que ofrecer, hablando también de calidad y precio, nuestra ecuación de valor es sumamente interesante y me atrevería a decir que es bastante mejor que lo que hay en el mercado. ¿Cuándo es el arranque formal? ¿Cuándo pueden ya venir los poblanos y qué van a encontrarse de sorpresas por acá? Pues los esperamos a todos el primero de febrero, a las 11 de la mañana, vamos a tener sorpresas como a las primeras 200 personas que lleguen, van a recibir un stack totalmente gratis y para los niños de 6 a 7 de la noche, vamos a estar regalando por los helados, por el canal de Drive Thru. Perfecto, ¿y cuál sería la invitación para todas las personas que vayan a venir por acá? Pues la invitación, si quieren probar algo diferente, quieren probar algo de calidad, quieren probar algo que no, nada común, a un excelente precio, pues estamos aquí para servirles, estamos en Lomas de Angelópolis, en frente de la Comer y a un lado de Farmales de la Orra. Nos esperamos con muchísimo gusto. Muchas gracias. No, hombre, nada.